El agente del Ministerio Público en turno, adscrito a la Fiscalía, tomó conocimiento del suicidio número 64 registrado en lo que va del presente año, en donde por causas desconocidas se privó de la vida a quien respondiera al nombre de Juan Carlos Piedra, de 41 años de edad, quien tenía su domicilio en la colonia Lucio Cabañas de esta ciudad, presentando como causa de muerte asfixia por horcamiento. Hechos ocurridos cuando fue localizado por uno de sus familiares ya sin vida al interior de una habitación de su domicilio, atado de un extremo de su cuello, un cinto y el otro extremo a la perilla de la puerta, por lo que de inmediato le brinda los primeros auxilios, no siendo esto posible, pues ya se encontraba sin signos vitales.